En esta oportunidad estamos avanzando en lo que es la disertación, la formación del marco teórico, donde disertaron docentes de la universidad, Fundación 2030, Fundación Conides, el Intendente de las Higueras, para ir juntos armando lo que es el diagnóstico de la situación actual del río, no sólo en la parte de Río Cuarto, sino también en la parte de la cuenca alta, la media y la baja, que nos permita ir haciendo confluir los esfuerzos que cada uno está haciendo respecto del río, a la vez de coordinar políticas en el corto, mediano y largo plazo. Y en estas primeras presentaciones, ¿cuáles son algunos de los aspectos problemáticos que se están analizando? Y por ejemplo, nosotros en la disertación del profesor González, lo que tuvimos es el tema de la importancia de reactivar lo que son las reservas, digamos las obras hídricas en la cuenca alta, los diques tipo las lajas, pero para lo que son las cuencas de Río Cuarto, como forma de prevenir las crecientes y de forma de prevenir la erosión hídrica. En paralelo estamos trabajando con el área de agricultura del gobierno de la provincia, con el INTA, en lo que va a ser la ley de promoción forestal, para el ordenamiento del territorio, que permita también una mayor absorción de agua, menor escurrimiento. En lo que es la parte del lecho del río, estamos trabajando con el área de recursos hídricos de la provincia y de áridos para el ordenamiento de la extracción de arena, que es la actividad económica más importante que tiene el río y que tiene un fuerte impacto ambiental, pero que también es necesaria para el desarrollo de la construcción, tanto de la obra pública como de la privada. Entonces es un doble eje de ordenamiento con control. Y en lo que es con las otras instituciones, avanzar en lo que son sus programas, tanto con IDES, que tiene un premio de Fundación Vida Silvestre, en lo que es reforestación de las márgenes del río, control de microbasurales, con Defensoría del Pueblo, nosotros como gobierno de la provincia también estamos trabajando en forma conjunta, con Distrito Río también hemos, de Fundación 2030, hemos tenido reuniones y vamos a seguir trabajando. La idea es justamente, con la Comisión Amigos del Río, el tema de estas reuniones, el objetivo central es reunirnos, establecer los puntos en comunes de cada una en la agenda, manteniendo las individualidades, pero trabajando para que se realicen en hechos concretos. La Comisión Amigos del Río